En otros temas, el gobierno de Atizapán de Zaragoza comenzó los trabajos de obra, esto para la construcción del distribuidor vial en Cheluca, con la cual se busca agilizar el flujo vehicular en uno de los principales cruces de zona Esmeralda, tal y como lo señaló en días pasados el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas. Como parte de esta fase del proyecto, se retiran topes en las vías laterales para facilitar el tránsito vehicular, además de arrancar los trabajos de demolición de la carpeta asfáltica. La dirección de obras públicas de Atizapán de Zaragoza adelantó que se dará paso al trazado, fresado y excavación en la superficie, por lo cual ya la maquinaria pesada desplegada en esta zona ya entró en operación. Además, el área se informó que se avanza en la construcción de también la planta de las traves, las traves en las plantas de prefabricación. Y bueno, pues de esta forma le decíamos arrancan ya los trabajos ahí en lo que será este importante obra de la construcción del deprimido Cheluca, con el retiro de topes y la demolición de carpeta asfáltica en los carriles centrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!